A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Ahora vamos a preparar nuestro corazón y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Daniel en el capítulo 4. A ver que nos dice la Palabra del Señor. El tema en esta noche, le he titulado, De un corazón nuevo a un corazón de bestia. Y de una vez le digo, así es que le voy a pedir que ponga mucha atención. En lo que vamos a estar leyendo, hoy va a ser nada más la lectura de esta historia. Una historia que posiblemente muchos hermanos no han leído. Y que cuando uno la lee, y que es dirigido por el Señor, Señor, usted pasa todo el tiempo que lee esta historia, derramando su alma ahí. Y no termina de leerla. Si no la ha leído, vamos a ver que dice la Palabra de Dios. Y si la ha leído y no le ha encontrado gran cosa, ojalá que esta vez, si la encontremos. Ahí como están, vamos a ir leyendo paso a paso esta Escritura. Le voy a leer en una Biblia que no es la misma que la mayoría de ustedes tiene. Esta Biblia es la Biblia Traducción en Lenguaje Actual. Usted se va a dar cuenta por qué razón escogí esta Biblia. Y dice así, antes de comenzar a leer el versículo 1 del capítulo 4 de Daniel. En mi Biblia dice, Nabucodonosor se vuelve loco. Hermanos, es maravilloso poder leer la Biblia y recibir de parte de Dios la revelación de su Palabra. Para los que no han leído mucho la Biblia, estamos leyendo acerca de el Rey más poderoso de los reyes del mundo. Estamos leyendo acerca de la cabeza de la potencia más grande del mundo de acuerdo a lo que enseña la Palabra de Dios. Nabucodonosor era el Rey del Imperio Babilónico y este Rey, hermanos, era el Rey más poderoso. Al grado de que cuando usted lee la Biblia descubre que Dios le dio un sueño a ese Rey y ese Rey en el sueño que tuvo vio una gran imagen muy alta, muy grande asombrosa y él veía que esa imagen tenía la cabeza de oro el pecho de plata y los brazos también los muslos de bronce y las piernas y los pies de hierro y barro cocido. En otras palabras la cabeza sim la cabeza simbolizaba al mismo Rey la cabeza de oro lo más grande lo más poderoso lo más excelso era Él de manera que hoy vamos a aprender acerca de lo que Dios puede hacer cuando el hombre se llena de orgullo su corazón cuando usted tenga tiempo y pueda leer en casi la mayoría de los profetas se habla de la destrucción de la humanidad incrédula la que nunca quiso creer y de la humanidad rebelde desobediente y con esto le quiero decir hermano hermana lamentablemente lastimosamente cuando Cristo venga no solamente viene a llevarse a los que creyeron en Él y le sirvieron sino que viene a destruir al resto de la humanidad al resto de la humanidad incrédula los que nunca quisieron creer los que nunca hicieron tiempo para buscar a Dios y aquí está lo lamentable que también va a venir a destruir aquellos que creyendo un día se olvidaron de Dios ignoraron a Dios no les importó lo que un día recibieron y le dieron la espalda al Señor esos van a estar ahí también entonces lo que vamos a leer a pesar de que le sucedió a un rey gentil a un rey mundano ha quedado impreso en las páginas de la Biblia para que usted y yo hermano hermana tomemos ejemplo de lo que Dios va a hacer a todo hombre a toda mujer orgulloso vanidoso que crea que no necesita de Dios todos aquellos que Cristo va a destruir cuando venga son identificados con toda persona orgullosa engreída vanidosa que pensó que a Dios no lo necesitaba para nada por eso dice el Señor Jesús bienaventurados los pobres de espíritu porque de los tales es el reino de los cielos que quiere decir los pobres de espíritu quiere decir bienaventurados los que dependen 100% de Dios bienaventurados los que sienten temor de ir solos y tienen que estar siempre necesitando que Dios vaya con ellos bienaventurados aquellos que aunque pasen los años y tengan sabiduría siempre piensen que sin Dios no pueden hacer nada bendito el nombre del Señor dele un aplauso al Rey con todo su corazón oiga bien hermano vamos a estar descubriendo algo hoy algo que podríamos decir es una enfermedad que todos padecemos unos más grave otros menos grave pero todos somos orgullosos todos somos vanidosos hermano Rodríguez pero yo soy una persona humilde no confundamos la pobreza o la ignorancia con la humildad la humildad es una cosa muy especial la humildad es una virtud divina y muchas veces porque no tuvimos estudio porque fuimos pobres decimos que somos humildes no hermano la pobreza es una cosa la ignorancia es una cosa y la humildad es otra así es que hermanos eso es lo más tremendo que como quiera el que tiene mucho dinero tiene muchas posesiones tiene mucho poder pues tiene de que gloriarse lo más triste es que nosotros los que no tenemos nada andemos con ese tipo de cosas que no nos queda para nada nosotros pero vayamos al punto y como decimos en mi pueblo agárrese el sombrero allá en mi pueblo cuando van a pasar la calle miran para un lado y para otro y se agarran el sombrero y a correr se aseguran mire lo que dice acá primero para empezar Nabucodonosor se vuelve loco dice esta Biblia piense en esto piense en el rey más poderoso del mundo piense en el imperio más grande del mundo y ahí está el líder el líder más poderoso del mundo que se volvió loco pero yo le digo no se volvió loco así nada más Dios lo volvió loco Dios lo enloqueció porque él enloqueció al ignorar a Dios porque sabiendo que él no era nada ni era nadie y que de pronto llegó a ser el rey más poderoso de la tierra no tuvo en cuenta a Dios y en su reino estaba Daniel había hebreos había siervos del Dios Altísimo y tuvo relación con ellos en otras palabras llegó a conocer al único y verdadero Dios y no lo reconoció como quien lo había puesto en el lugar que ahora tenía grave es esto Nabucodonosor se volvió loco después de tener toda la gloria de este mundo después de tener todo el poder de este mundo ignoró al verdadero Dios y Dios lo enloqueció nada más grave es eso posiblemente eso nos ayude a reconocer a Dios en todo momento dice así en Daniel capítulo cuatro versículo uno en la biblia traducción en lenguaje actual después de eso Nabucodonosor dijo vaya entendiendo paso a paso quien está relatando lo que estamos leyendo es el mismo rey a quien Dios volvió loco está de cierta manera restituyendo la gloria que le robó a Dios está está de cierta manera reconociendo ahora después de haber pasado por una terrible experiencia lo que debería de haber hecho antes y a poco hubiera sido más grande todavía dice así el mismo rey Nabucodonosor con mis mejores deseos de paz y abundancia para todos los pueblos de la tierra yo el rey Nabucodonosor quiero contar las cosas tan maravillosas que el Dios altísimo ha hecho conmigo luego dice que grandes son sus milagros y maravillas su reino durará para siempre y su poder nunca tendrá fin mire que hermoso está glorificando a Dios mire que cosas tan hermosas está hablando de Dios pero está hablando de Dios después que Dios lo humilló pero está hablando de Dios así tan bonito después que Dios lo enloqueció porque no lo hizo antes antes que pasara aquella terrible experiencia me entiende hermano hoy es el día que debemos glorificar a Dios y no dar lugar a la ignorancia y no dar lugar a la tentación y no dar lugar a la pereza porque podemos de ignorar a Dios pasar a un estado alejado de Dios y perder la oportunidad que tenemos hoy perderla para siempre hay cosas que muchos cristianos no tomamos en cuenta que hoy tenemos una experiencia y hoy tenemos una oportunidad pero no es una oportunidad que nos ganamos por méritos propios es una oportunidad como dijo el apóstol Pablo por el grande amor y la grande misericordia de Dios de manera que si nosotros lográramos entender que estamos aquí por la gracia de Dios que no hicimos nada para merecer esto y que es Dios el que hizo posible esto deberíamos de glorificar con todo nuestro ser y no parar porque quizá al no parar glorificando a Dios pudiéramos tener todavía más bendiciones pero corremos el riesgo de perder lo que tenemos una de las razones por las cuales yo nunca paro es que me puede pasar lo que a las máquinas viejas esas máquinas que tienen en la industria por ahí yo llegué a trabajar esas máquinas viejas grandes y esas máquinas había que tenerlas todo el tiempo porque era la única manera que no fallaran donde las parábamos un día o dos se enfermaban por dos o tres meses entonces es mejor mantenerse caminando como la máquina vieja y no entretenerse y de pronto pararse con el riesgo de nunca más poder caminar nunca más poder trabajar posiblemente no me entienda mucho lo que le estoy diciendo mire lo que dice aquí en el versículo cuatro comienza Nabucodonosor a relatar lo que le sucedió dice mientras yo descansaba muy tranquilamente en mi palacio tuve un sueño lo que vi en el sueño me asustó mucho piense esto Nabucodonosor no buscó a Dios el Dios que le dio todo lo que tenía y acá dice en el verso cuatro mientras yo descansaba muy tranquilamente en mi palacio tuve un sueño lo que vi en el sueño me asustó mucho entonces ordené que se presentaran ante mi todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el sueño cuando vinieron les conté mi sueño pero ninguno pudo decirme lo que significaba ninguno de los sabios que tenían su reino después oiga que precioso después se presentó Daniel nosotros lo conocemos como Belsasar en honor de mi Dios o sea que le cambió el nombre para que tuviera un nombre que llevaba uno de sus dioses y dice entonces ordené que se presentaran ante mi todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el sueño cuando vinieron les conté el sueño pero ninguno pudo decirme lo que significaba y aquí viene lo hermoso después se presentó Daniel el profeta Daniel que usted y yo conocemos profeta de Dios y luego dice yo sé que a Daniel lo guía el espíritu del Dios único ahora está reconociendo al Dios de Daniel como el único Dios ahora ahora si lo está reconociendo pero después que el Señor lo volvió loco y dice por eso le conté mi sueño a Daniel y le dije tú Belsasar eres más sabio que todos los sabios juntos yo sé que no hay nada que tú no sepas mire este profeta sabía más que todos los sabios juntos de Babilonia era el profeta de Dios he tenido un sueño dice Nabucodonosor y quiero que me digas lo que significa y le dice esto fue lo que soñé ponga atención hermano ponga atención hermana y dése cuenta de la grandeza de este monarca y dése cuenta también que usted y yo podemos en cualquier momento descuidarnos y caer en la categoría de este hombre ignorante esto fue lo que soñé en medio de la tierra mire nada más en medio de la tierra había un árbol muy alto no había otro árbol no había otro árbol más fuerte no había otro árbol más grande se podía ver desde lejos y llegaba hasta el cielo imagínese la grandeza de ese monarca imagínese usted la grandeza de ese rey para que nosotros nos demos una idea que si Dios le hizo aquello a ese rey que no hará con nosotros y como le digo esto quedó escrito para que usted y yo aprendamos a no ser orgullosos a no ser vanidosos a no ser engreídos a no desconocer al Dios que vive y reina en medio de nosotros una vez más veamos lo que dice del verso 10 en adelante está maravilloso le estoy leyendo la biblia traducción en lenguaje actual dijo el rey esto fue lo que soñé note en medio de la tierra imagínese el sueño de aquel rey vio la tierra a una gran distancia hasta donde alcanzaba a ver y pudo ver un árbol altísimo que no alcanzaba a ver el fin ahí arriba y veía la grandeza de aquel árbol y dice en medio de la tierra había un árbol muy alto no había otro árbol más fuerte no había otro árbol más grande como si dijera no había otro rey más fuerte no había otro monarca más fuerte no había otro monarca más grande no había otro rey más grande y dice ese árbol se podía ver desde lejos y llegaba hasta el cielo grávese esto eso es lo que Dios le concedió ser cuántas cosas puede Dios concedernos y cuántas cosas le ha concedido Dios a hombres y a mujeres y cuántos han fracasado cuántos han sido enloquecidos y han terminado alejados de Dios y han terminado no envergüenza para Dios sino envergüenza para ellos mismos porque Dios sigue siendo el mismo él sigue siendo el todopoderoso él sigue limpio él sigue perfecto él sigue santo de manera que el que sale perdiendo es el hombre es la mujer cuando ignora a Dios mire lo que dice acá en el versículo 12 aquel árbol era tan verde en sus hojas y tan abundante su fruta que alcanzaba para alimentar a todas las aves del cielo alcanzaba para alimentar a todos los animales del campo y alcanzaba para alimentar a toda la gente imagínese la grandeza de aquel reinado la grandeza de aquel monarca y luego dice verso 13 mientras yo seguía acostado mirando aquella visión mientras yo seguía acostado un ángel bajó del cielo mire que tremenda visión y a gritos anunció echen abajo ese árbol corten de las ramas déjenlos sin hojas arranquenle su fruta que se vayan los animales que se cubren con su sombra que se vayan los pájaros que anidan en sus ramas déjenle solo el tronco y no le arranquen las raíces déjenlo entre la hierba del campo y que lo riegue el rocío déjen que ese árbol que es el rey Nabucodonosor cambie su manera de pensar y se vuelva como los animales déjenlo que coma hierba como los animales y sujetenlo con cadenas durante siete años que tremendo le va entendiendo un día era el monarca más grande del mundo un día tenía todo el poder del mundo el rey más poderoso del mundo de la noche a la mañana por creer que él era el que había hecho toda aquella riqueza el que había vencido a todos los enemigos el que había edificado todo ese reino y por no reconocer a Dios de la noche a la mañana dejó de ser lo que era que tremendo y una vez más le digo de esa enfermedad estamos enfermos todos unos más graves y otros menos graves siempre debemos tomar en cuenta que Dios está en medio nuestro y yo les digo siempre hermanos hermanas no nos olvidemos que Dios un día nos llamó a cada uno de nosotros y ese día dejó de llamar a miles o a millones no sé si me explico de manera que es un privilegio que no cualquiera tiene es un privilegio único así así debemos verlo cada uno de nosotros y tomarlo en cuenta y aprovechar al máximo la oportunidad que tenemos porque eso es lo que es lo que espera Dios de cada uno de nosotros y nos deja este ejemplo de un rey pagano de un rey mundano de lo que de lo que hizo Dios a ese rey por haberse envanecido por llenarse de orgullo en otras palabras por no ser humilde porque desde el momento que nosotros venimos a formar parte del pueblo del Señor ya nosotros contamos con la virtud de la humildad no en nosotros mismos sino en el Cristo que nosotros vemos que en la Biblia se mostró humilde en todo momento hasta el día de su muerte ese mismo Cristo es el que mora en ti ese mismo Cristo es el que mora en mi ese mismo Cristo es el que mora en ti hermano hermana por lo tanto puedes vivir una vida de humildad cuando le permitamos al Cristo resucitado que vuelva a vivir su vida en nosotros estamos entendiendo hermanos entonces veamos una vez más este rey tuvo un sueño después que él se jactó después que vio su reino y dijo no es esta la gran Babilonia que yo he edificado con la fuerza de mi brazo cuando vio su riqueza cuando vio su grandeza cuando vio su imperio cuando vio lo que tenía dijo todo esto lo he ganado yo de esa manera fallamos todos nosotros cuando cuando no le damos crédito a Dios por lo que vemos por lo que descubrimos por lo que ahora gozamos y como le digo todos padecemos de esa enfermedad cuantas veces olvidamos a Dios ignoramos a Dios pensamos que lo que tenemos lo merecíamos o que Dios nos escogió por algo que vio en nosotros muy bueno muy bonito no hermanos no es así miren lo que le pasó a este rey quiero leerle una vez más aquí donde él comienza a testificar acerca de su grandeza porque la compara con un árbol muy fuerte muy grande que se veía desde lejos verso 11 no había otro árbol más fuerte eso es lo que él vio en su sueño no había otro árbol más grande se podía ver desde lejos y llegaba hasta el cielo verso 12 eran tan verdes sus hojas y tan abundante su fruta que alcanzaba para alimentar todas las aves del cielo esa si era riqueza que alcanzaba para que comieran todos los animales del campo que alcanzaba para que comiera fruta toda la gente del mundo verso 13 mientras yo seguía acostado al tener aquella visión de aquel árbol tan grande tan verde tan lleno de follaje tan lleno de fruta tan lleno de aves tan lleno de riqueza para todo el mundo dice mientras yo seguía acostado un ángel bajó del cielo a los ojos de aquel rey dijo estas palabras el ángel echen abajo el árbol corten las ramas dejen los hinojas arranquen de su fruta que se vayan los animales que están bajo su sombra que se vayan los pájaros que anidan en sus ramas que tremendo no que se quede solo que no tenga nada que nadie lo busque que a nadie le sirva dejen solamente el tronco acabenlo por completo que triste ha de ser cuando de pronto ya nos sintamos la esperanza de la vida eterna yo he conocido a personas así hace muchos años les digo cuando yo tenía la primera iglesita allá en Pomona por la calle Holt una noche yo oraba por los hermanos ya como eso de las once de la noche y oraba por los hermanos y los hermanos recibían unas bendiciones gloriosas y yo orando por ellos y había una ventana como ver esas ventanas ahí pero cuadrada dando para la parte donde uno entraba en el estacionamiento y allá afuera había una luz de la ciudad que nosotros veíamos iluminado allá afuera por la luz de la ciudad y esa noche que yo oraba por los hermanos y las hermanas y recibían unas bendiciones gloriosas vi una sombra de aquel lado de la ventana la ventana estaba cerrada de esas ventanas que tienen así corrugado el vidrio que no puede ver las facciones no era vidrio nada más sino que era un vidrio que no se puede ver quien está ahí solo ve la la sombra la imagen ahí y veía yo a alguien ahí que estaba pegado al vidrio escuchando y yo orando por los hermanos y esa persona seguía ahí hasta que vi el rostro pegado al vidrio ahí ya me di cuenta que era el rostro de una persona y hermanos dejé un poco a los hermanos me salí por la puerta que estaba cerca y lo vi que estaba recargado a la ventana llorando y me acerqué a él y lo toqué cuando él estaba llorando con los ojos cerrados y se asustó y en cuanto me vio quiso correr quiso huir y le dije no te vayas te invito a pasar no estés acá afuera entra participa esta es una bendición y me dijo yo sé lo que es eso pero hermanos derramaba su alma el hombre yo sé lo que es eso pasa entonces y me dijo no yo no puedo pasar ahí pero porque no pasa yo veo que necesitas y me dijo yo prediqué la palabra de Dios así como tú y yo ministré a la gente así como tú pero un día se llenó mi corazón de orgullo y Dios me quitó el privilegio y no puedo pasar porque yo sé que nunca más volvería a tener ese privilegio y lo quise animar lo quise tomar del hombro del brazo y se fue hermanos casi quería correr asustado le tenía temor a volver a entrar a donde él era familia donde era su ambiente él ya no podía tener esa oportunidad piensa hermano quien sabe que se sienta cuando ya no estás en comunión con Dios quizá haya alguien aquí que un día tuvo un alejamiento de Dios y pueda darnos testimonio y pueda decirnos lo que se siente pero ha de ser terrible yo conocí a un hombre ese hombre un día se fue de la iglesia por un problema y después al tiempo que lo encontré como que esperaba que yo lo maltratara y le digo vente vamos a gozarnos y se vino y me dijo cuánto tiempo pasé yo por ahí y dice yo escuchaba a una distancia lo que ustedes estaban haciendo acá pero no me podía acercar no me sentía digno de acercarme y allá andaba por un lado y otro ha de ser horrible eso piensa hermano piensa hermana hoy tenemos la oportunidad tu y yo de estar en la casa piensa en el hijo pródigo que estaba en la casa de su padre nada le faltaba pero un día decidió salir a gastarse lo que creía que era de él y se fue y anduvo perdido y después se dio cuenta que en la casa de su padre no le faltaba nada él dijo los sirvientes de la casa de mi padre comen mejor que como yo ando comiendo ahora y Dios le dio la oportunidad y le hizo sentir regresate y se regresó pero no todos tienen la misma oportunidad tú y yo hermano hermana hoy estamos aquí y tenemos la oportunidad de dejar que el Espíritu Santo nos mueva en agradecimiento tú y yo estamos hoy aquí Cristo mora en nosotros y podemos permitirle a Cristo que viva nuestras vidas y no arriesgarnos en ningún momento dice aquí la palabra de Dios hablando Nabucodonosor del verso 15 en adelante esto es lo que dijo el ángel todavía el que dijo cortenle las ramas cortenle las hojas que ya no se aniden los pájaros que ya no vengan los animales debajo de su sombra que ya no tenga fruto dejen solamente el tronco dice el verso 15 déjenle solo el tronco y no le arranquen las raíces déjenlo entre la hierba del campo y que lo riegue el rocío que tremendo ya cuando habla déjenle el tronco nada más ya se está refiriendo muy directamente al mismo rey Nabucodonosor y dice así dejen que ese árbol que es el rey Nabucodonosor cambie su manera de pensar y se vuelva como los animales déjenlo que coma hierba como los animales y sujetenlo con cadenas durante siete largos años piensen esto cualquiera diría yo no creo en eso eso ya depende de la persona yo si lo creo lo dice la palabra de Dios que al monarca al rey más poderoso del mundo porque ignoró a Dios porque pensó que él tenía méritos porque pensó que él había hecho todo lo que tenía porque se enorgulleció Dios lo hizo que viviera como un animal ya no podía comer alimentos como comemos los seres humanos ya le dio por comer hierba como los animales y ahí andaba comiendo hierba y dice que le crecieron las uñas como a los animales y ahí andaba siete largos años hasta que reconociera quien es el verdadero Dios que tremendo hasta que reconociera quien es el verdadero Dios aleluya mire lo que dice acá del versículo 17 en adelante los mensajeros de Dios han decidido castigarlo así que todo el mundo sabrá que que solo el Dios altísimo gobierna a todos los reinos hace rey a quien el quiere y hace jefe de un país a la persona más sencilla este es el sueño que tuve y que ningún sabio me pudo explicar pero yo sé que tu puedes hacerlo le dice a Daniel porque el espíritu del Dios único está en ti le está diciendo a Daniel revelame lo que quiere decir eso de que vi ese gran árbol que tenía tantas hojas que era tan frondoso ese gran árbol que tenía bajo su sombra a todos los animales y que tenía entre sus ramas a todas las aves y que tenía tanto fruto para todos los animales y todos los seres humanos y dice ahí en el versículo 18 este es el sueño que tuve y que ningún sabio me pudo explicar pero yo sé que tú puedes hacerlo porque el espíritu del dios único está en ti verso 19 daniel estaba muy preocupado por las ideas que le venían a la cabeza así que se quedó callado pero el rey lo llamó por su otro nombre y le dijo no te preocupes Belsasar dime lo que significa el sueño y dijo Daniel bueno prepárate y Daniel le contestó como quisiera yo que el significado del sueño tuviera que ver con los enemigos de su majestad el árbol grande y poderoso que usted vio en su sueño es usted mismo su majestad su majestad llegó a ser tan poderoso que su grandeza llegaba hasta el cielo y así como el árbol tenía hojas muy verdes y todos comían de su fruta así también su majestad cubría toda la tierra y todo el mundo sabía de su poder verso 23 3 en en el sueño usted vio que un ángel bajaba del cielo y ordenaba que cortaran el árbol pero tenían que dejar el tronco y las raíces y sujetarlo con cadenas durante siete años además el árbol debía quedarse en el campo junto con los animales esto quiere decir que el dios altísimo ha decidido castigar a su majestad verso 25 usted ya no vivirá con la gente sino que vivirá con los animales y comerá hierba como ellos se bañará con el rocío del cielo y así estará usted durante siete años al final de esos siete años su majestad reconocerá que sólo el dios altísimo gobierna a todos los reinos del mundo y que sólo él puede hacer rey a quien él quiere que tremendo porque no reconocerlo antes si al final lo tuvo que reconocer después porque no glorificar a dios antes si al final lo tuvo que glorificar hoy hermano está escrito en la palabra de dios que el mundo entero o en estos días al escuchar el evangelio cae de rodillas y reconoce a jesucristo como señor o lo va a ser al final porque al final dice toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que jesucristo es el señor mire que tremendo mire que tremendo que quiere decir eso que va a llegar un momento cuando toda la humanidad ha de doblar sus rodillas y ha de reconocer a cristo no para salvación nada más para que se inclinen ante el y ahí pasan al tormento eterno y yo digo porque no caer de rodillas cuando pasa el perfume del evangelio y vivir siempre humillados al señor durante el tiempo que creemos en el y que tenemos vida si al final a última hora el que no se quiera arrodillar delante de cristo lo hará de todas maneras pero ya para que porque no lo hacemos hoy porque no nos rendimos hoy porque no le servimos hoy porque no le glorificamos hoy mire lo que dice aquí nos quedamos en el versículo 27 yo le aconsejo dijo Daniel a su majestad que deje de hacerlo malo y que ayude a la gente pobre y necesitada tal vez así pueda vivir su majestad tranquilo y feliz lo que Daniel le dijo al rey Nabucodonosor se hizo realidad un año después verso 29 el rey andaba paseando por el palacio y dijo que grande es Babilonia su reino yo fui quien la hizo grande y hermosa para mostrar mi poder a todo el mundo mire que tremendo un año después le dieron tiempo le avisaron dios le dio un sueño se lo mostró y aquel reino se humilló daniel le dijo ahí en el verso 27 yo le aconsejo su majestad que deje de hacerlo malo y que ayude a la gente pobre y necesitada tal vez pueda vivir su majestad tranquilo y feliz verso 28 lo que daniel le dijo al rey Nabucodonosor se hizo una realidad en otras palabras no escuchó el mensaje de dios y un año después verso 29 el rey andaba paseando por su palacio y dijo que grande es babilonia yo fui quien la hizo grande y hermosa yo 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 el yo para mostrar mi poder a todo el mundo y mira lo que dice el verso 31 todavía estaba hablando el rey no terminaba de hablar aquellas insensateces que estaba diciendo todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que le dijo reina bucodonosor a partir de este momento dejarás de ser rey no no vivirás ya entre la gente sino que vivirás siete años entre los animales comerás hierba del campo como ellos hasta que reconozcas que el dios altísimo es el único rey de este mundo solo dios puede hacer rey a quien el quiere que sea rey verso 33 estas palabras se cumplieron inmediatamente y el rey dejó de vivir entre la gente comía pasto como los toros y se bañaba con el rocío del cielo sus cabellos parecían plumas de águila y sus uñas parecían garras de pájaro que tremendo aquel rey no quiso escuchar el consejo de dios pudiéramos decir porque dios ha querido que usted y yo meditemos en esta escritura porque dios ha escogido esta escritura para usted y para mí en esta noche cual quiera diría hermanos esa es una historia no hermanos desde el momento que quedó plasmada en la sagrada escritura eso es algo para que tú y yo podamos tomar en cuenta y corregir esa área en nosotros y una vez más te digo cualquiera diría pues yo no tengo dinero yo soy pobre pues yo orgullo de donde simplemente hermanos el hecho de ignorar a dios que dice dios que quiere dios de nosotros ignorar a dios no tomar en cuenta lo que dios quiere eso es hermanos orgullo eso es demostrar a dios que no lo necesitamos que no nos importa lo que diga y dios quiere a su pueblo humilde rendido consagrado entregado a el dios quiere un pueblo que abra su corazón dios quiere un pueblo que se rinda dios quiere un pueblo que se humille póngase de pie y vamos a hablar con dios un poco quiero que pienses por un momento hermano quiero que pienses por un momento hermano hace ya varios días que dios me dio esta escritura y me dijo mediten en ella todos porque hay orgullo en sus corazones mediten en ella porque en muchas áreas me están ignorando no me están tomando en cuenta y así como nabucodonosor se envaneció se enorgulleció y pensó que lo que tenía era porque él mismo lo había logrado que el poder era de él y se le avisó que era el único y verdadero dios el que pone reyes y quita reyes y se le invitó a humillarse a reconocer a buscar al único dios y no le importó ignoró la advertencia y hermanos cuando dice la biblia que aquel rey tuvo que empezar a comer hierba como los bueyes como los animales y que tuvo que estar siete años hasta que reconoció y digo yo que tremendo cuánto tiempo se tuvo que emplear en atormentarlo de veras que tenía el corazón endurecido porque se tuvieron que pasar siete años hasta que por fin reconoció hermano hermana que esto nos ayude que esto nos haga entender que Dios si ha deseado y ha planeado que estemos en su reino no va a permitir en ningún momento que le ignoremos o nos va a desechar definitivamente o nos va azotar hasta que reconozcamos pero no todos tienen el privilegio que sean azotados y reconozcan y que los vuelvan a recibir este rey reconoció al final a Dios pero ya no tenía el reinado que le había sido dado ciertamente se le había terminado la soberbia pero tampoco tenía ya nada de que enorgullecerse yo creo que Dios nos habla en este día para que le busquemos en humillación para que le reconozcamos para que entendamos su voluntad y para que podamos dejar que él se sirva de nosotros todo el tiempo que él haya dispuesto hay algo muy importante hermano hermana y ahí vamos a terminar que Dios nos ha llamado con un propósito cuál es ese propósito el Señor tiene un propósito para nuestra vida porque no mejor disponernos y decir el Señor en aquí aquí estoy que tienes para mí muéstramelo házmelo saber y de ahí dejarte mover por el Señor déjame decirte si vemos las cosas humanamente todo nos parecerá difícil pero si dejamos que el Señor nos tome y nos mueva entonces no sentirás que es difícil porque será el Señor el que lo estará haciendo a través de ti y y de Gracias por ver el video